... Polémica por emergencia vial. Fuego cruzado entre el municipio y el Consejo Deliberante en torno a dos proyectos, el acceso a la tierra y la declaración de emergencia hídrica sanitaria y vial. Nosotros presentamos este proyecto de ordenanza, producto de una iniciativa privada, y afortunadamente varias empresas del sector privado que estarían dispuestas a financiar obras para el municipio, y bajo esta posibilidad, en vez de hacer 10 cuadras, por ejemplo, podríamos hacer 40 y diferir en el tiempo el plazo de pago, las propuestas que hemos tenido son a tasas mucho más razonables de lo que actualmente están ofreciendo las instituciones bancarias, que hasta hace un tiempo tuvimos un proyecto presentado y que producto de esto por ahí no había surgido por el costo financiero que tenía. Así que para poder hacer uso de estas alternativas, estas herramientas que han surgido en estos últimos días para poder dar una solución integral y realmente de escala lo que es la problemática del pavimento en la ciudad, es que se presentó esta herramienta en el Consejo Deliberante, cosa de que en esta temporada poder dar cobertura a la mayor cantidad de cuadras posibles y luego ir pagando en 36 meses el saldo restante. ¿Y respecto a la emergencia hídrica? Bueno, esto va de la mano, o sea, gran parte del problema que hoy tenemos en la transitibilidad de las calles que son derripios es la acumulación de agua, entonces si hacemos las calles, esto tiene que ir acompañado también de las obras de pluviales o movimiento de suelo para que no se junte el agua, o sea, son obras complementarias, por ahí menores en cuantía de monto, pero tienen que acompañarse porque si hacemos pavimento, pero no hacemos los pluviales, sabemos que los problemas los tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias. 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 Gracias.